Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de FreshCraft para jugar unas partidas de Skywars totalmente random, así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Muy buenas a todos chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de Ballpix, espérate, espérate, ¿cómo se llamaba? Ball, espérate, que tengo desactivado esto, si de bar mod, eh, display yes, ahí está, porque lo tenía desactivado, porque había hecho otro video anteriormente que estuvo bastante épico, o sea, si no lo vieron, lo tienen que ver. Estuvo muy, muy épico, o sea, me volteé la skin y hacía como que no lo veía, pero realmente lo estaba viendo, ¿sabes cómo? O sea, es bastante, bastante extraño, pero una vez que vean el video van a entender qué es lo que les estoy diciendo, porque sí que es difícil de comprender, así si te lo digo con palabras, está difícil de comprender, ¿sabes? Entonces, a ver, tengo el agua aquí, y quiero que vean también mi nueva capa, o sea, ahorita me la, ayer, anoche me la hice por, por el Photoshop, ¿sabes cómo? Primo, ventajas de saber usar el Photoshop, entonces, me quedó bastante épico, joder, y tiro la pechera, ¿sabes? Vamos, compañero, tienes full, 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 full cartón, ¿sabes? Así que voy a reventarte un poquito, así que, con permiso, compañero, con permiso, media vuelta y, hasta luego, primo, hostia tú, hostia tú el lagazo que dio, hasta luego, primo. Reventaron en el medio, ¿verdad? Hay que reventar, ah, no, what the fuck, ¿qué fue lo que explotó? ¿Quién sabe? Ni su madre sabe, pero vamos a ir a por aquel de allá. Que desapareció, what the fuck, o sea, desapareció, vaya, oh, 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 ya vi que fue lo que explotó, que me caigo, que me caigo, a ver, compañeros, alguien está por aquí, eh, alguien, ahí está, ahí está, ahí está, ya te vi, compañero, ya te vi a ti, así que voy a ir a por ti, así como que haciendo todo el parkour, ¿sabes? Por los dos, voy a ir por los dos, venga, crack, hasta luego, hostia tú, me dio ese huevazo sin querer, a ver, compañero, no huyas, no huyas, no huyas, cobarde. A ver, tú, tú, ¿por qué te atravesas en mi camino? Uy, uy, que me caigo. Vamos, 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 ahí está, muy bien, ahora faltas nada más tú, compañero, nada más faltas tú, no te salió ese what the drop, ¿verdad? Uy, a mí tampoco, ¿verdad? A ver, crack, me cuentan por ahí que te quieres morir, ¿verdad? Así que, venga, hasta luego. Ah, no, tú no eres el último. Un saludo, compañero, un saludo. Eres suscriptor y te mando un saludo, Estefan. Compañero, tú, el que se escondió ahí, ¿qué piensas hacer de la vida o qué? ¿Qué piensas de la vida? Necesito esto y esto. Vamos a ver si puedo, vamos a ver si puedo. Quiero intentar hacer la que ya se saben, ¿eh? Hacer la que ya se saben. A ver, a ver, compañeros, ponemos esto por aquí. Ay, sí, 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 sí podemos, sí podemos, sí podemos, joder, vamos, 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 no, joder, aquí, ahí está. La tenemos hecha, ¿eh? La tenemos hecha, si somos rápidos, la tenemos hecha. No, no, joder, hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá, ahí está. Tenemos esto por aquí, ahí está. Mira, un pico y esto por aquí y esto por aquí. Venga, hasta luego, compañero. Ah, no me salió, jaja, jaja. A ver, no tengo, es que no tengo pico, no tengo un jodido pico, ¿sabes? A ver, quiere salir por aquí, pero no lo voy a dejar, porque es una mala persona. Entonces, vamos a ver por dónde sale. Nada más, eres el último, ¿verdad? Sí, entonces vamos a poner esto por aquí. Esto lo quitamos. A ver, pero compañero Willy, me comentas por ahí que te quieres morir un poquito, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí me cuentas cómo te va en tu casa, compañero. GG, GG. Bueno, chicos, estamos de vuelta en el mapa de Tron. Este mapa es jodidamente hermoso, o sea, es de los mapas que más me gustan. Creo que es el mapa que más me gusta de este servidor. Lo que no me gusta es que está muy grande todo el medio, entonces puedes ir, ponerte a correr lo que, lo que, lo que te dé la gana, ¿sabes? Si estás un poco gordito y quieres enflacar un poco, te metes aquí en el mapa de Tron y, pues, ya puedes correr y correr y correr y adelgazas así, así, así. Ese es un buen consejito, ahí, 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 un consejito. A ver, armadura de diamante, por favor. Armadura de diamante, por favor. Ahí está. Y es que realmente aquí no hay nada, o sea, no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Me da flojera agarrar los otros. A ver, esto es mejor. Los otros cofres, entonces vamos a ir para, ¿para dónde voy? Para allá, para allá, para allá. Ponemos esto para aquí. Esto para aquí. Y venga, hasta luego, crack. Nos vemos en tu casa. Por atrás de ahí. Hostia, tú, te salvaste. Dame tu armadura, dame tu armadura. Eh, bueno, pues esto me sirve. Y esto también, genial. Vamos a ir para allá ahora. A ver si, a ver si hay personas por allá. Que, pues, es lo más normal, ¿sabes? Uy, uy. Venga, crack. Hasta luego. Me comentan por ahí que quieres ir a tu casa, ¿verdad? Así que, nos vemos en Narnia, compañero. Nos vemos en Narnia. Hola, crack. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Uy, uy. Ese lagazo. Ese lagazo rico. Así que vamos a elegirnos el kit. Es para Shin. Ahora sí me lo elegí. La vez pasada no me lo elegí. Y andaba, de todas maneras, andaba reventando cabezas. Pero de igual manera, pues, pues, pues hay que elegirlo, ¿no? Entonces vamos a agarrar esto de aquí. Y esto de aquí. Ok, ok, yo voy full iron. Aunque me gustaría ir full diamante. Pues estaría mejor, ¿sabes? Pero tampoco hay que pedir tantas cosas. Porque después te aprovechas de eso y terminas... ¿Qué estoy diciendo, por favor? ¿Qué estoy diciendo, cubo? Por favor, ya cállate el hocico, por favor. Vamos a ir a por esto de aquí, que estoy rushándole un poco. ¡Uy! 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 ¡No, no, no! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu! ¡Ajá! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que tengo pico, compañero! ¡Que tengo pico! ¡Que tengo pico! ¡Que tengo pico! Esa no te la esperabas, compañero. Ya voy full diamante, creo. A ver, al menos pantalones de diamante sí tengo. Me faltaría nada más el casco. Muy bien. Muy bien. Nice, nice. ¡Uy! ¡Uy! Por allá me vienen. Por atrás, ¿no? Por acá tampoco. Entonces vamos a hacernos... Hacernos más paca, compañero. Así que... Tú, 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 tú. Tienes un casco muy bonito. Entonces te lo llevas a tu casa, por favor. Ah, me regalaste uno. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Ah, no. Ya tengo uno de hierro. Falta... ¿Que te quieres ir al medio? Pues... Pues venga. Vete al medio si quieres. A ver. Llego a... No, no llego. Llego a saltar. Llego a saltar. Llego a saltar. Esto por aquí. Y ese de ahí se cayó. Como... Como que no queriendo la cosa. Vamos a ir a por ese de ahí que está apuntándole con el arco. Órale, compañero. Por apuntar con el arco te vas al carajo. Faltaría nada más el del medio. ¿En serio ya? No, no. Falta otro. Falta otro. Que no lo ubico. Ya lo ubiqué. Ya lo ubiqué al señorito. Así que vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Vamos. Vamos. Para allá. Vamos a cerrar esto de aquí porque después me caigo. Y terminó fileándola. Vamos a ir. Eso me dolió, compañero. Eso me dolió. A ver. A ver. ¿Tú qué piensas de la vida? Ven. Espérate. 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 Déjame tapar el agua. Ahí está. Espérate. Espérate. Me faltó. Me faltó. Ahí está. Ahí está. ¡Quítate, maldito pollo! Tú. Date para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Tú también. Para allá. Para allá. ¡Uy! 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 Vamos. Para allá. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Joder! El compañero se sabe defender, ¿sabes? Así que vamos a ir para allá. Vamos a hacer como que me voy para allá. ¡Uy! Que no me voy para allá, compañero. Para allá. ¡Uy! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Uy! Aquí ya estoy en la ventaja. Aquí ya estoy en la ventaja. Así que vamos a ir por el último que falta. Que está en el medio. Compañero. ¿Que eres? ¿Que eres suscriptor? ¿Que eres suscriptor? Pues déjame. Te mando un saludo. Espérate, espérate. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver. Foto. ¡Eh! ¡Eh! Mejor foto desde atrás. Mi capa es más épica. ¡Eh! 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 Ponte ahí. Ponte ahí. ¡Venga! ¡Hasta luego, crack! Un saludo muy grande. Un saludo a ti. A Metsu. Un saludo, compañero. Un gran saludo. Gracias por esperarme en esta partida. Porque me habían llamado a la puerta. Y cualquier otro me hubiera matado. Así que... ¡Nada! ¡Gi! 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 ¡Apresurado, ¿sabes? Yo me como aquí una manzanita. Me como esto. Tócamelo como el otro. ¿Cómo lo estás pasando, compañero? Se me hace que te estás divirtiendo, ¿verdad? Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por el segundo video del día de hoy. Tenemos aquí como... Como primero. A Silla. Y aquí a Metsu. Así que de nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Los invito a que se pasen al primer video del día de hoy. Y nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!